Buena, buena, viciados, cabros, quería contarles que en el día de ayer alcancé los mil kilómetros. Así que estoy muy contento de decirles que me siento filete, que me siento como el primer día, que quiero seguir viajando, que he conocido gente maravillosa, que olvídense de los prejuicios y de la mierda, del miedo que te meten los medios de comunicación, la gente en general. Viajen si pueden y disfruten la aventura, no se van a arrepentir. Viciados de viaje, más que un blog de bicicleta, lunes y viernes, 20 horas. Solo por YouTube Slash Viciados.